Se nos quedará la anécdota para toda la vida, que tuvimos un problema técnico que justo era el único sitio en el que no debía fallar y falló. Hay un tema en el que entra en loop para hacer cantar a la gente y yo, bueno, yo no, fue el aparato, pero cuando sales del loop tengo que darle un botón. Entonces le di al botón y no se salía del loop nunca. Entonces digo, le voy a dar al de parar la canción, digo, vamos a hacer cantar a la gente hasta que de repente lo paro y ya ha terminado el tema, aunque no sea así. Y le di a parar y tampoco se paraba el tema. Entonces habíamos entrado en un loop que no acababa nunca y al final a mí se me ocurrió decir, por favor, que alguien pare esto, así delante de todo el mundo. Sí, yo empecé a sudar fuerte. Y nada, al final él se fue al ordenador y lo paró. Tenemos un EP de cinco temas. Sí. Y nada, bueno, creando estamos creando desde hace mucho. La historia es muy simple, es este momento en el que quieres dejar atrás cosas que te hacen daño. Y pues nos acordamos de la noche de San Juan, se suelen quemar en la playa, en las hogueras que suelen hacer, se suelen quemar estas escritas en papel y las quemas, ¿no? Para dejarlas atrás. Y estuvimos investigando de dónde venía esta tradición y llegamos hasta el Nilo. Había un ave, un ave fénix, que cada 500 años se nacía. Le íbamos a llamar 500 años. Claro, se iba a llamar 500 años por ese ave fénix del Nilo que cada 500 años nacía y se inmoblaba. No cometas el Nilo.